muy bien a todos soy Focomero esto es Focomero gaming estamos aquí un día más en sombras de guerra seguimos justo donde habíamos dejado vamos a seguir matando tribus quedan pocas quedan dos creo miembros de tribus y aparte breaks me ha recomendado hacer arena online antes de hacer arena online voy a hacer estas arenas offline para coger un poco la mecánica y luego ya seguiré a modo online entonces bueno antes de hacer estas dos tribus voy a hacer esta misión que le queda una vida por terminar y son dos que hace experiencia que algo es así que nada vamos allá a quién tengo por cierto de guardaespaldas me gustaría saberlo vamos a hacer esta misión ahora que es la del domado abrasador ya lo hemos matado unas cuantas veces y el tipo tiene buena pinta enfocido por dragones ojo es legendario interesa quizás que muera él únicamente por el por el drop y este tío me mola este artero pero a quién tenía yo de es que no me lo marca aquí no quién es mi guardaespaldas y este troll no sabía ni que lo tenía este es un domador belicista este es un tanque creo que mi mi guardaespaldas es un asesino pero no sé cuál ahora mismo también me gustaría matar a este este de qué nivel es por cierto 29 o exterminador exterminador también tiene muy buena pinta lo que pasa es que este no sabía decir una palabra chico listo exterminador no sé qué es y el segundo condo de decisiones de combate bonificado de tribu boleadoras enfocido por ghouls y ignifo pasto de bestias miedo a caragos es un poco débil contra caragos y en este combate va a haber bastantes bestias por lo que he visto pero quién era mi guardaespaldas este es otro exterminador que también estaba bastante bien creo que era este el que no sabía hablar que decía exterminar 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 era uno de los dos en fin domador venenoso este no es mío está dominado yo creo que era este el... era un asesino rastreador era este no, no es este quién era murió murió puede ser pues tiene toda la pinta de que murió ah sí, era el hachero el hachero que tenía las armas de fuego vale, vale, vale creo que era ese otro asesino tengo yo por ahí si no me pongo ese exterminador asesino venenoso de los aterradores este fue el que reclutamos con dos episodios uno para desgastarlo y otro para tomarlo una de ataques a distancia una de las bestias no me mola y este es el ballestero comandante maldito bueno de sigilo por veneno y este es bastante bueno banda de ologs jinete de caraor arma maldita oye pues está bastante bien este además tiene ologs pide refuerzos enfocido por su rival que no sé quién es y se apruebe bestias vale, pues este se va a venir conmigo a ver le puedo meter algo más a este tipo tratamiento de combate no es lo que estoy buscando y no quiero meterle más bandas porque tiene una bastante buena es esto bueno vamos a hacer el campeón vale y ahora quiero que te vengas conmigo pero antes como te has quedado bueno banda fanática a ver oa se enfuce cuando atacan y encima son de ologs así que oye está genial vale que se venga conmigo este va a ser mi guarda espaldas atacando a distancia y vamos a a mimarlo un poco ese en fin vamos a a la misión va tambien me interesa coger todo el oro que pueda alli hay dos monedas ah hace demasiado que no huelo sangre fless que ha sido que ha sido hay alguien no sabéis que cuando mato el cura daga hay muchas opciones de que me dropean monedas pero ahora a ver no hay nada ya he tenido suerte pero ahora sí y este si o si me drope hago vale vale sin brazo mil ostia por matar a un olog mala mía hay que matarla mas solo osea es un campeón como lo sabia es que ha venido al combate pero de cabeza voy a buscar mas ologs eh a ver si este blanco tambien es un olog que lo reviento es un olog una pena oh pues mil malas y ologs por matarlo ya lo se la próxima vez que veo el ologs no voy a sudar de el voy a matarlo aquí tenemos aliados por esta zona ah pero aquí hay un conflicto de aliados primero vamos a hacer el otro que le falta un turno está rastreando el tio eh hay símbolos mágicos a nuestro alrededor en las paredes en las paredes ahí está rastreador si es que estaba clarísimo me quiero subir aquí arriba para hacer esa misión ahí está hay que hacer dos misiones y dos asesinatos de tribus vale ese no es mi objetivo mi objetivo es el otro este es mi objetivo porque ese es el legendario ese es el que tiene un buen drop no, no voy a hacer nada se maten entre ellos Ahí está Tengo que pa' la espalda Vale, le he quitado poquísima vida He tenido un ataque perfectamente ejecutado Y me lo has arruinado ¿Cómo te metes esto? Pues espérate que coja los caragos Mierda, era eso lo que quería hacer Pero esto sí Vamos a A coger a ese que he plantado No, esto no Quería coger al caragos Lo ha matado Mierda Uff, que golpe va a mi tío Estoy sobre las llamas Eso es una vitalidad Tengo que Curarme Vamos a coger a este Tengo que para el bicho por mi Aunque muera ahora Lo rebotamos Y que lucha por mi Y luego lo matamos Eh... Quédate y lucha para mi Misión cumplida Vale Las jaulas de los caragos Ahora ayúdame Contra este Vale Toma dos Han matado Y... Que poco ha durado Lo poquísimo el tipo ese Eso por matar a mi aliado Maldito Bueno Mi... Mi esbirro Un poco tenía de aliado Porque lo empecé a El brote Hacerlo para eso Precisamente Vale Curamos con este Vamos a por ese cerdo Mira Ha fallado Espérate Este Vamos a ver que era No ya lo puedo Estoy atrapado A ver La prueba de bestias Vale Este se enfrucía con los dragones Es bastante bueno el tipo Ah Pero no puedo pillarlo Me saca bastantes niveles Pilar gruesa Maestro de fuego Me trata de fuego Que hace él Tanto sus Como sus aliados Espérate Está bastante bien Pero lo voy a matar Tampoco es Ya sé Tampoco es tan necesario Allá vas Con ese rugido Se ha adaptado A esto no te adaptas Vale Fuera Decapitado Vale Pues misión completada Vamos a apoyar a nuestro aliado Que está justo aquí al lado De la misión Por cierto Eh Que objeto me ha dado Este Esta misión A ver Me ha dado una capa Creo que es esta La que me han dado Y El rugido parece De salud No No es esta O si Si es esta He ejecutado un orco De la tribu carnicera De nivel cuanto superior Para aumentar el nivel De Las bonificaciones De ver Estas aliadas Hacen más daño Diez de salud Por matar a un enemigo Ya Pero esto se lo voy a eliminar Vale Aquí tenemos un anillo Más Los rugido reciben Un 50% Menos de daño Tengo un anillo De esos Ahí está No me hace falta Tener dos Lo que pasa es que este Es ligeramente mejor Pero lo puedo subir De nivel Con Con dinero Te recuperas un 100% De salud Vale Cuando Contras a un enemigo Este es Mata a un enemigo No muerto Este anillo Me convendría Mejorarlo Pero No hay no muertos Por ahora En la campaña Los rugidos Hacen más daño Y este Para recuperar salud Vale Armaduras Tengo también esta Nueva Que la voy a romper No hace falta Por cierto Me he quitado La de hielo Creo Si pero para meter Veneno Veneno Y hielo Es una combinación Bastante buena 45% Más de daño A distancia Contra enemigos En llamas Pero yo no hago Daño de fuego Así que no me interesa 20% Recuperar un punto De puntería Élfica Al matar a distancia Me interesa más este Que congela Ahí está Aún así No lo voy a romper Por ahora 44% Más de daño Con sigilo Tras haber realizado Una muerte sigilosa Recientemente 34% Ganancia de potencia Matar con sigilo Está bien Pero esta me da dinero Esta me mola más Me haría falta Otra runa De blancas Para ponerla aquí Otra de este tier Que me hace falta Bastante Necesito como que 6 más De estas 6 más no Mínimo 12 Y espadas También tengo Ahí una No solamente Para aquí Sino también Para aquí Esta espada La voy a romper Pero tal Hostia Me he equivocado Viro la que congela Esta es Y esta La voy a romper Esta fuera Y esta Esta también la rompo Ahí afuera Vamos a apoyar A nuestro aliado En esa misión Que tiene Asgard De Bebevidas El Bebevidas Mejor dicho Y se enfrenta Al más fuerte Recomendante Abrasador Ojo Una moscada Una moscada Vamos a arreglar El día Asgard Para mí Ha sido bastante Duro Pero en cuanto Te mate Mejorará Al instante Uff Triple amenaza No voy a tener aquí A mi Buenas espaldas Voy a matar a este Y si que me trae El aliado A ver si puedo Traer a mi Guaraspaldas Ahí está ¿Cuál es el plan? Dime que intentaría eso Vaya muerte Fragipulgiana Se entierra Vamos a enfurecer a uno A ver si podes Maldito El aliado Está enfurecido Genial Muerto Creo Este ya lo ha matado Tres veces Creo Vale La visión completada Nos ha dado un anillo Morado Morado Y salimos de aquí De esta área Que Ojo En retirada Si No me ha salido Ahí está Mátalo 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 Guau Lo ha matado Me ha liado Emplastado Me ha caído una roca ¿Por qué? ¿Hay un grau Cerca? ¿O? Ah si Ahora tengo un grau Mi ¿Quién? ¿Quién de los dos? Que se se va a convertir Mi Vale Tengo que cambiar de mando Porque no funciona Lo de Quitar al compañero Vale ya está Pues Se ha quedado Al final De batalla ¿Quién es el quitar El grau Este? No puede ser ¿No? Espérate ¿Quién es el otro? Me ha quedado con su cara Nivel 28 es Asgard Espérate Si lo podría haber visto Desde ahí Si era él Fuera el otro En fin Asgard No es este Es Este tiene El fondo rojo No sé por qué Al igual que este Vale Es este Que trae al El grau Si Este es el que trae al grau Tiene una banda de ologs Es muy bueno este tipo Es un domador venenoso Eso es lo que ha matado Al enemigo El grau Que lo ha aplastado Esasino de bestias También dañado por veneno Dañado por frío Dañado por fuego Dañado por todos los elementos Y se enfurece por No se enfurece Tiene un Comunio especial Con arquitectura de mordo Las bestias no lo atacan Banda de ologs Asesino de bestias Arma envenenada Pero le hace falta Que se enfurezca por algo Me lo voy a llevar de No lo sé Es que este también Es muy bueno este tipo Imagínate Caragor Clase avanzada Estándarte de guerra Pide refuerzos Es que este es muy bueno Comando moribundo Induce a los aliados A Fresi cuando muere Pero es cuando muere Modificación de clase ballesta De este más ataque de distancia Y trae ologs Creo que me voy a quedar con este Se enfurece cuando matan A su mascota O banda Me voy a quedar con este Me voy a quedar con este Porque este En cuanto matan a su mascota O a su banda Se cabría Así que Está clarísimo Ahí hay uno blanco Vamos a matarlo Y terminamos el episodio Dame oro ¿Tienes? Que maldito Y en el próximo Acabaremos con Con las tribus Que quedan En el próximo episodio Así que Nada más chavales Como siempre Si os ha gustado Les comentáis Suscribíos Y hasta el próximo episodio Chao